Para recibir su palabra, hay un mundo feliz más allá Hay un mundo feliz más allá Donde cantan los santos en luz Tributando el eterno amor Adicto y glorioso Jesús En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Para siempre en el mundo feliz Con los santos daremos Dios Adicto y glorioso Señor A Jesús nuestro Dios y Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Que en el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Reinaremos con nuestro Señor Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz En el mundo feliz Más allá Donde cantan los santos en luz Donde cantan los santos en luz Adicto y glorioso Donde cantan los santos en luz Donde cantan los santos en luz Donde cantan los santos en luz En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Donde cantan los santos en luz Adicto y glorioso Adicto y glorioso Adicto y glorioso Señor Adicto y glorioso Señor A Jesús nuestro Dios y Señor En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con vos a Jesús, al mortero que nos rescató, y con sangre bendita en la cruz, los pecados del mundo, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. 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 Señor de Dios, ¿no estás contento? Amén. Que le da la gloria Amén Mientras Israel Está esperanzado, mi hermano Que en cualquier momento Esa 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 Sobre la construcción De Salomón Tiene que caer Y sabemos que va a caer Pero sabemos que ningún hombre La va a botarla Dios la va a botar Dice que Dios va a aburrir Jerusalén Por la mitad, mi hermano Quizás será con ese gran terremoto No lo sabemos Será el terremoto De la resurrección Israel podrá construir Su tercer templo Y no lo sabemos Si es con la apertura Bueno Bendecido sea el Señor Amén Y usted y yo Estaremos al otro lado Amén 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 Así que Dios nos bendiga Padre te damos las gracias Te amamos Te bendecimos Cada hermano Cada hermana Que está aquí esta mañana Se estuvo bendeciendo Se estuvo bendeciendo Se estuvo Se estuvo Se estuvo Obrando en cada uno De ellos Señor Nosotros ahora Nos encomendamos En tus manos Señor Y saludamos esta mañana A nuestro hermano Andrés Leiva Con nuestra hermana Solange Ahí en Brasil Que están conectados Oramos por ellos Padre Para que la gracia De tu Espíritu Santo Sea guiándoles Y sea ayudándoles Señor Y oramos por todos Los hermanos Aquí en Chile Padre Las congregaciones Hermanas Señor Quizás Osorno Quizás Blanco Quizás Padre Las Casas Quizás Maquehue Señor Quizás Victoria Quizás Paipote Padre Oramos Señor Corral de Piedra Están conectados Esta mañana Y tirando Y orando Por nosotros Te damos las gracias Y te rogamos Por cada hermano Alrededor del mundo Muchas veces Nuestro hermano Mendoza De 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 Colombia Me informa Que está conectado Otros hermanos De otros lugares Me informa Que han estado conectados Y damos gracias Por todo ello Señor Permite Señor Que lo que dedicamos Les pueda servirle Señor Te damos las gracias Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la alabanza Señor Señor Somos muy agradecidos Porque estamos confiando En el Rey de Reyes Y Señor De señores Señor No estamos confiando En nosotros mismos Estamos confiando En lo que tú prometiste Y ayúdanos a vivir Y ayúdanos a vivir Lo que tú prometiste Señor Te damos las gracias Te doy las gracias Por haber Ver a un hermano Aquí esta mañana Que no lo había visto Señor Y los veo siendo restaurados Y permite que no sea Una reunión Señor Permite que sea Por siempre Padre Te damos gracias Por nuestro hermano De la congregación De nuestro hermano Lino De nuestro hermano José Somos en Daca De ahí De esta ciudad De La Ligua Mi hermano Quizá yo lo he visto Cinco o seis reuniones Ya Y esta mañana Me conversaba Que él está trabajando Aquí en Santiago Padre Y se va a estar Congregando Señor Señor Te amamos Y te bendecimos Y nos sentimos Señor Bendecido Que hayas cogido Este lugar Y permite Que tu gracia Sea con el Padre Tu misericordia Le sea guiándole Le sea ayudándole Padre Te amamos Señor Nosotros reconocemos Que hay muchos lugares Mejores que nosotros Señor Pero sabemos Que tu palabra Nos dice No es el lugar Que tú escoges Sino que es el lugar Que Jehová Tu Dios Te escogiera Y estamos Bajo esa expectativa Padre Confiando Y creyendo Que es el lugar Que tú nos has escogido El lugar Que tú nos has bendecido Te amamos Y te bendecimos Y te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén Mi hermano No sé su nombre Hermano Dese la vuelta Para que los hermanos Lo conozcan a usted Póngase aquí Que le da vuelta Hermano es de la ligua Amén De la iglesia Nuestro hermano Josué Mondaca Así que le damos La bienvenida Tomen asiento Mi hermano Y vamos a decirle Que nos salude Mi hermano Dios le bendiga Mi hermano Hermanos Buenos días Les saludo En el nombre De nuestro Padre Nuestro Señor Jesucristo Estoy Muy feliz De Este día De poder adorarle Junto con ustedes Por el mundo entero Mi hermano Estaba hace tiempo Buscando un lugar Y usted sabe Que uno humanamente Falla Y Siempre Uno busca La presencia De Dios En nuestra vida Y la palabra Que es lo más importante Mi hermano El alimento De vida Me congrego En La Ligua Y por motivo De trabajo Estoy acá Digamos En Santiago Vivo en Santiago Y me congrego Hace Un tiempo Con mi hermano Josué Mondaca De La Ligua Y bueno Como les contaba Creo que Es Dios Mi hermano Estoy acá Gracias Por su misericordia Yo no soy nada Mi hermano Soy Soy el peor De la tierra Mi hermano Pero yo sé Que Hay un Dios Que es perfecto Que el sana Que el restaura Y que el lo llena Con el Espíritu Santo Mi hermano Que Dios le bendiga Mi hermano Cada uno De ustedes Les pido sus oraciones Por mi Mi hermano Como les digo Yo no soy nada Soy su hermano Mi hermano Soy el más pequeño De todos Mi hermano Que Dios Le bendiga A cada uno De ustedes Amén Estamos contentos Mi hermano Vamos entonces A ver si Entramos Al mensaje Que quiero predicar porque estoy agradecido de que Dios nos haya dado los años que Dios nos ha permitido estar predicando. Nunca hemos dejado de predicar en la radio y siempre hemos tenido bendiciones. Yo predico en la radio, mi hermano, con una sola misión. No predico por la simiente que Dios vaya sacada. Primero predico como un testimonio de que Dios nos ha mandado mensajeros. Y si Dios quiere agregar, hermano, bueno, es Dios muy bendecido. Nosotros mismos llegamos a este mensaje, la mayoría por la radio. Así que somos más que bendecidos. Aquí en Santiago, Dios utilizó a nuestro hermano Hugo Labrín, un anciano de Tarcahuano, con su iglesia. Vinieron a colocar un programa radial en Radio Nacional en el año 72, cuando no había nada. Amén. Y de ahí nació la primera familia de nuestro hermano Edesio Tapia Botarro. Viene también la familia de aquí de la iglesia. La familia José Tobar también. Y damos la gracia porque Dios es un Dios maravilloso. Amén. Entonces, ¿cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos mandan saludos para Victoria? Amén. 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 Vamos a agregar Temuco. Amén. Vamos a llegar un poquito más abajo de Victoria, que está Coyipulli. Amén. 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 Vamos a subir para el sur, que vamos a incluir Lanco. Amén. Amén. Y también donde tenemos el programa radial, que es Entre Lagos y Río Negro. Amén. Conforme. Amén. Le mandamos un saludo y un aplauso, mi hermano. Amén. 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 Tenemos de pie, entonces, voy a, si Dios me permite, vamos a hablar esta mañana, entrar por la Puerta Estrecha. Amén. Vamos a leer Mateo 7. Amén. 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 Entonces, un creyente tiene simiente de Dios y Dios ha sellado ese corazón. Ese creyente no puede pecar. Amén. 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 Entonces, considero que es un mensaje más local y un mensaje evangelístico. Amén. Amén. Ancha en la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Amén. 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 Y muchos son los que entran por ella. Amén. Porque estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Amén. Y pocos. Amén. Amén. Y pocos son los que lo hayan. Amén. Vamos ahora a Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Señor, nos bendecimos. Amén. Señor, nos consideramos un pueblo privilegiado. Amén. Un pueblo bendecido. Amén. guíanos y ayúdanos Señor a cada uno de los que estamos aquí reunidos y somos más que agradecidos porque vemos Señor que somos muchos que hemos sido llamados Padre muchos hemos sido escogidos ahora a muchos le ha costado entrar por la puerta estrecha pero algunos han perseverado yo veo hermanos aquí en esta congregación del año 72 y del año 73 que no ha sido fácil ha sido difícil pero aquí estamos Señor dando testimonio que tú vives dando testimonio que tú no fallas somos nosotros los que fallamos no eres tú el que falla pues te damos las gracias te rogamos por los hermanos que están aquí que tú lo has llamado después permite que ellos puedan reconocer que Dios no falla somos nosotros que fallamos aleluya te damos las gracias porque lo que tú prometes tú lo cumples Señor así que somos más que agradecidos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén tomamos asiento mi hermano y vamos a mantenernos orando y clamando esta mañana no sé si estaré una hora dos horas tres horas no lo sé mi hermano pero quiero terminar este pensamiento que ha estado por algunas semanas conmigo y mayormente que Dios nos ha permitido arrendar una radio en Victoria y nos han cobrado un millón doscientos mi hermano por el año y parece que nos ha dado un privilegio más de de no solamente el día jueves estar predicando sino también creo que sábado o domingo nos han colocado el mensaje entonces Dios les guarda ahí en la ciudad de Victoria hay si no me equivoco cuatro hermanos que están perseverando que están creyendo este mensaje nosotros estuvimos predicando años atrás unos diez años atrás habían como diez o doce hermanos y luego como eran familiares del movimiento este del movimiento del milenio contaminaron los hermanos entonces yo cuando alguien se contamina y alguien tiene duda lo dejo solo porque sé que la obra no es mía la obra es del Espíritu Santo amén y la obra del Espíritu Santo hay nadie puede hacer nada Dios el que lidia pasaron siete o ocho años y ese lugar quedó solo pero una esposa de un hermano Adán que ella siempre mandaba ropa palanco y un día mi hermano Mieres sintió mi hermano andaba paseando su mamá y sintió un jalón de pasarlo a verlo y sintió que ellos que no habían estado perseverando antes estaban creyendo amén y los que estaban creyendo estaban ahí los hermanos lo habían dejado abandonado no lo asistieron mi hermano así que esperamos que Dios en su gracia Dios les sea ayudando entonces sentido de mi corazón terminé la radio de Lanco mi hermano que lo tuvimos tres años ahí entre Lanco y Valdivia y entonces hemos tomado la decisión de dedicarnos a Victoria ¿por qué Victoria? porque ya hay un templo ya hay un lugar que pueden caer 60 80 hermanos en el templo aparta que Dios traiga la simiente ya hay cuatro hermanos y nosotros sabemos que si hay cuatro hay uno o hay mil Dios es el mismo en Dios no hay excepción de personas así que confiamos y creemos que para Dios no hay nada imposible Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero cuando coloqué un programa en Puerto Montt y a nuestro hermano Pino quedó a cargo y luego de cuando íbamos a predicar y también mandaba programas grabados y le dejaba el 30% dentro del año para que él predicara me dijo hermano Flores quizás perdimos plata aquí con con Puerto Montt me decía porque salió apurado salió una familia mejor yo le dije hermano dele gracias un año se perdió quizás usted irá votar un millón de pesos o un millón y medio de pesos votarlo pero para el creyente el que ama la palabra no es nada porque dice la revelación de Jesucristo que Dios no va a ser responsable por Cerro Navia a ver si me entiende a ver cada lugar donde haya un creyente Dios no va a ser responsable no importa que no salga nadie pero ese creyente donde él está viviendo va a ser luz ese creyente donde está viviendo él va a ser la autoridad máxima agárrese mi hermano ¿cuánto lo cree? no importa que ese lugar sea más malo usted el solo hecho que Dios lo haya llamado el solo hecho que Dios lo haya escogido usted la autoridad máxima usted tendrá dominio en esa población sobre todo demonios ¿cuántos lo están creyendo tendrán dominio sobre todo demonios así que no le quede grande el poncho amén dice su siervo cuando Dios llamó a Elías a Eliseo el poncho lo quedó grande y tuvo que estar 11 años bajo el ministerio de Elías amén y Eliseo siempre estaba mirando una cosa que veía como Dios obraba con Elías como Dios trabajaba con Elías y entonces cuando Elías se quiso ir le dijo mira vamos a ir aquí a Gisgal vamos a ir aquí quédate aquí no no donde tú vayas yo iré porque ¿qué es lo que estaba buscando Eliseo? el mismo espíritu que estaba en Elías quería tenerlo él no le importó ver esa grande escuela de profetas no no él y aunque que lo quisieron convencerlos que se quedara con ellos no 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 vive Jehová cuando alguien tiene una convicción una seguridad y sabe que algo Dios tiene que dárselo él lo va a darlo ahora ¿cuántos tienen seguridad de lo que dijo un profeta en esta edad que él dijo que 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 lleves un vil el templo iba a ser bodega mensaje poniendo al lado de Jesús el mensaje número 18 de conducta de doctrina y también dice mi hermano que cuando venga ese momento esa apertura venga ese concilio tomando el dominio y el poder y cerrando todas estas iglesias mi hermano entonces entonces vamos a necesitar el tercer jalón donde el tercer jalón está en la palabra está lo que me dijo un profeta pues no se aparte de lo que dijo Elías amén amén y entonces había un hermano en aquellos años yo trabajé 11 años directamente con el hermano con el hermano José Branjar y otro par de años ayudé al hermano Jejepte trabajé otro par de años antes de eso con el hermano Laurín en el asunto de la literatura entonces hay muchos hermanos ministros que se llenan la boca diciendo no el hermano Flores está marcado por la bestia porque tenemos personalidad jurídica amén amén entonces y no saben que un marcado por la bestia es alguien que no tiene el Espíritu Santo amén 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 y no saben que la personidad jurídica solo salvaguarda los derechos de cada uno de nosotros y no permite que un pastor sea el dueño de esta movilidad de la que está aquí al lado de la que está allá de la que está acá no sea dueño de los equipos amén no sea dueño de su equipo así que somos dueños todos y lo han hecho un caballito de batalla amén solo porque no quieren ordenarse amén ¿lo creen o no lo creen? amén dio el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces quieren condenar porque en su tiempo su siervo profeta dice así dice él cuando construí esta iglesia quien lleve zumbil dice él estas palabras dice por 17 años nunca tomé ni una ofrenda ni un diezmo amén y se construyó todo esto y el lugar que le pusimos bajo la autoridad del gobierno se llamó asociación evangelística William Marion Branham ¿cuántos me están siguiendo? pero llegó el tiempo que la policía de Estados Unidos lo empezó a apretar porque había muchos cheques girados muchas cosas giradas a nombre de William Marion Branham y entonces le estaban cobrando impuestos y él dijo esto no es mío si esto es de la iglesia se dio cuenta que el nombre estaba mal puesto y el vino venía de vuelta a cambiar el nombre amén así que Dios nos guíe Dios nos ayude Dios nos dé fuerza dio el mismo de ayer de hoy por los siglos los hermanos ministros a veces nos dan cuenta que el pastor tiene hijos que el pastor tiene una esposa y no sabe su esposa o sus hijos después que él muere van a cambiar a mí Dios me dio una esposa y me dio seis hijos entonces cuando el esposo muere hay que hacer un un ¿cómo se llama? un testamento y el testamento pasa a nombre de la esposa y de los seis hijos entonces la iglesia cuando está a nombre de un hombre y el pastor los bienes de toda esa iglesia pasan a esa familia y si esa familia no son convertidos todos van a querer su parte y ahí está el problema y eso no lo ven amén entonces me decía un hermano de estos que me ha hablado un tiempo me aburrió mi hermano y lo encerré en mi oficina y le dije a ustedes que están hablando estas cosas te quiero decir a ti a ti hermano no decirle los nombres porque no estamos para dar nombres te quiero decir estas cosas del momento que lleves un vir te envía literatura hay un consulado americano y en ese consulado americano está tu nombre y está el destino de la literatura porque allá el hermano José tiene que justificar esa salida de impuesto de esa literatura para enviarla acá y aquí te tiene identificado aunque tú no lo quieras reconocer estás identificado que eres parto de tal lugar y estás en esta condición entonces un día el hermano Elías 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 González él pensaba que estando en el campo nadie sabía donde estaba y fue a la comisaría y le dije usted está ubicado en tal lugar en tal lugar los carineros sabían donde estaba ubicado fíjese usted en el gobierno de Pinocho que tenía un movimiento alemán y tenía acá cuadra y media tenía alguien que le soplaba y aquí llegaron varios soplones de tiempo y uno me dijo pastor yo pertenezco al cuerpo de aquí de de esto de las boinas negras como se llama y he venido a investigarlo y llevo tres meses y me doy cuenta que está bien pero me dijo le voy a dar un dato camine para que adelgace fue lo mejor que me dijo amén amén lo cree con todo su corazón después vino otro que se hacía pasar y a eso lo llegué a la oficina yo le dije quiere revisar los libros dime cuándo porque cuando usted tiene todo ordenador no tiene de qué si mi hermano tiene su negocio ¿no es cierto? su 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 mi hermano está vendiendo y y está dando boletas ¿no es cierto? y hizo boletas diarias y la está anotando en el libro y está vendiendo también, está comprando con IVA, con factura, y también está llevando el movimiento diario, que venga el inspector. Pero cuando saben que viene el inspector, están tiritando algunos. Porque están vendiendo sin boleta, y están cobrando impuestos que no debían de cobrar. Entonces después acercar al inspector, una persona está comprando, y decirle, señor, ¿me puede dar su boletita, por favor? Porque quiero ir. Y ahí lo pillan al tiro, que lo están mintiendo. El chileno es muy mentiroso. Pero el creyente no es mentiroso. Bueno, se alegraron. El chileno, el uruguayo, el paraguayo, el venezolano, el argentino, aquí tenemos un argentino con una vacileña casado, son todos mentirosos. Pero el creyente, el creyente paraguayo, venezolano, americano, africano, chileno, el creyente son todos correctos. Porque no somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos del reino. Y nos vamos. ¿Cuántos creen que nos vamos? ¿Cuántos creen que Dios ya los raptó? Amén. 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 Hemos sido raptados de este mundo. Y ahora estamos siendo adoctrinados para aparejarnos, para que el diablo no tenga nada de qué acusarnos. Y él cuando estaba terminando su obra, terminando su ministerio, él dijo, ¿quién me puede acusar de pecado? Amén. ¿Quién de ustedes me puede acusar que he fallado? ¿Quién de ustedes me puede acusar que he caído en fornicación? ¿Quién de ustedes me puede acusar que he caído en la urterio? ¿Quién de ustedes me puede acusar que no he cumplido cada palabra que los profetas predicaron? ¿Quién de ustedes me puede acusar que he mentido? Por eso que el creyente es llamado. El creyente es cogido. El creyente viene y toma su nombre, que es sobre todo un hombre. Y ahora comienza a limpiarse. En el lavastro del agua por la palabra. Y cada cosa que el mundo metió en nosotros, ¡pum! La estamos devolviendo. ¡Amén! ¿Cuánto lo creen? Si alguien robó, entonces sabe que tiene la prenda que lo está acusando. Pero se bautizó en su nombre. Pero tiene una prenda del diablo que lo está acusando. Esa prenda va y va y confiesa y restaura. No habrá ni un diablo que te haya acusado de ladrón. Porque tú fuiste y restauraste. ¡Amén! Quizá un hermano, una hermana, con un espíritu sodomita, cuando niños, quizá, quizá usaron de un niño o de una niña. ¡Amén! Ahora van, cuando son grandes, saben que le causaron a ese niño o a esa niña un complejo, un fraude. Van y toman a ese niño o a esa niña, le confiesan. Le piden perdón. Se arrepienten. Se duelen. Porque su siervo dijo, ordena tu pasado. ¡Amén! ¡Oh, debe estar contento, mi hermano! ¡Debe estar agradecido! ¡Amén! Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. ¡Amén! A sus hijos, Él los llama. ¡Amén! ¿Y saben a los que Él va a llamar? Están dispuestos a limpiar su vida. ¡Amén! Están dispuestos a ordenar su pasado. ¡Amén! Porque sabemos que cuando llegue la hora que Dios nos transforme, no haya nada que nos deje aquí, mi hermano. ¡Amén! ¡Estaremos libres! ¡Amén! ¡Libres! ¡Amén! Por eso Él dijo, ¿quién me puede redarguir de pecado? ¡Amén! ¿Quién de ustedes me puede acusar de algo? ¡Amén! Y Él se paró. ¡Amén! ¡Oh, Dios nos ayude! ¡Amén! ¿Podrás tú, podré yo, pararme ante este mundo, ante todos estos demonios, decirle que tú no has restaurado todo? ¡Amén! Y si algo se te olvidara, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¡Amén! Dice su siervo, es más fácil un creyente renacido, restaurar que el otro creyente que no ha nacido. ¡Amén! 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 ¡Oh! ¡Amén! ¡Dígame amén! ¡Amén! ¡Oh, Dios le ayude! ¡Amén! Para eso Dios nos ha llamado, mi hermano. ¡Estreche la puerta! ¡Amén! Y pocos son los que la hayan. ¡Amén! Esta puerta, cada día, es más estrecha. ¡Amén! ¡Pónganme la estatura de un varón perfecto! ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, Dios nos ayude! ¡Amén! La puerta se ve ancha abajo, cuando nacemos en el reino. ¡Amén! ¡Viene virtud! ¡Amén! 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 Quiero que me entiendan esta mañana. Aquí, cuando entramos por la puerta, la puerta es Jesucristo. ¡Amén! Y todos entramos por el nuevo nacimiento. ¡Amén! Todos nacemos en fe. ¡Amén! ¡Amén! Pero a medida que vamos caminando, a medida que vamos desarrollándonos, va Dios exigiéndonos más cosas. ¡Amén! 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 Necesitamos ahora subir, escalonar. ¡Amén! ¡Amén! Este es un plato de siete comidas. ¡Amén! Aquí no es solamente un plato. La edad pentecostal pudo quedar bien en fe, dice el hermano Blanca. Muchos nacieron en el reino, pero no siguieron. Usted puede nacer en el reino, pero no seguir. La clave es llegar acá arriba. ¡Amén! 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 Si usted nace en fe, y ha tomado el nombre, que es sobre todo nombre, ha tomado el nombre del Señor Jesucristo, y ha entrado por la puerta estrecha. ¿Por qué por la puerta estrecha? Porque en este día que estamos viviendo, hay más del 99% de los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás sea el 1% mundial que hayan sido bautizados, como lo decretó Dios. ¡Amén! El bautismo correcto, bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! Y entonces, el creyente, cuando es llamado, ahora tiene que subir a virtud. ¡Amén! 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 Y cuando este creyente está caminando aquí en la palabra, y hay cosas que no han sido totalmente cambiadas, de repente, este creyente, la virtud que sale de él, sale hablando mal del hermano. ¡Amén! Cuando vino esa mujer enferma, dice, ¿qué salió de Jesús? ¡Amén! ¿Qué virtud salió de Jesús? ¡Amén! 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 Y aquí en esta iglesia quizás también hay muchos que no avanzan, ni crecen. ¡Amén! Estamos hablándole no a creyentes no natos. ¡Amén! ¡Amén! Estoy hablándole a creyentes nacidos en el reino. ¡Amén! ¿Me están colocando toda atención? Estoy hablándole a creyentes, mi hermano, que su corazón ha sido sellado. ¡Amén! Estoy hablándole a los creyentes que su corazón ha sido renacido. ¡Amén! La estatura de un varón perfecto no es para creyentes no natos. ¡Amén! La estatura de un varón perfecto es para los creyentes nacidos en el reino. ¡Amén! ¡Uh! Que está débil el amén. ¡Amén! Se nos ocupa. ¡Amén! 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 ¡Ah! No, nace de acá. Se nota que está... ¡Amén! ¡Amén! Como que esto nos hemos puesto en vergüenza, ¿cierto? ¡Amén! Nos cuesta... ¡Amén! ¿Cuántos han leído la estatura de un varón perfecto? ¡Amén! ¿Cuántas veces la ha leído? Dice, una vez. ¡Uh! No hacen nada. Aunque tú la leas diez, veinte mil veces, ¡Amén! siempre vas a encontrar algo. Porque el creyente que nace en el reino y ha encontrado la puerta, sabe que en este mundo no hay nada de bueno. Sabe que este mundo está lleno de envidia. Está lleno de error. Está lleno de hablar mal del hermano. O de la hermana. Amén. Y el creyente, mi hermano, es como cuando yo trabajaba en el campo y andaba con la leña al hombro cargado y de repente usted se encuentra una culera en el mismo camino donde usted va. Y la culera en vez de hacerse para el lado, se para ahí y se levanta. No es la culebra que arranca para el lado, la que, no, estoy hablándole, no es la que está en las pircas, o los sanjuanes, en medio del estero, esa salta y se va por el agua corriendo. Pero estoy hablando de la que está por el camino, la que usted va cargado y no lo deja basarlo. Y está. Está sacando la lengua para ver su presión atmosférica. Amén, amén, amén. Está sacando la lengua para captar qué ser viviente tiene ahí adelante. Amén. Si es creyente o diablo. Amén. 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 Entonces, cuando se encuentra esa culebrita con el hermano o con la hermana, oíste, fijaste que la quechita andaba vestida así y le queda re feo el vestido. Se fijan más cuando van a la iglesia en la hermana como anda vestido y no se fijan qué es lo que salió en la palabra. Amén. 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 ¿Te fijaste que la quechita parece que está sacándose la, la, ¿cómo se llama? Las cejas porque se le nota caminito. Amén. ¿Estás más preocupado como anda el otro que la vida de Dios que está adentro? Amén. 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 Te fijaste que el hermano hoy llegó totalmente cambiado. Amén. Y a veces en una iglesia hay hermanos que se fijan más como andan vestidos los hermanos o como andan vestidas las hermanas que como la palabra viene a vestirnos. Amén. 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 el mensaje que sale se lo olvida porque su mente está en otra cosa. Amén. 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 Su mente está en la casa, su mente está en la comida, su mente está con la quechita, su mente está con la amiga, pero su mente no está con la palabra. Amén. Amén. Y esa culebra está caminando en tu vida. Amén. Y está sacándote la lengua y te está sacando fuera del camino. Amén. Amén. Entonces cuando yo encontraba una culebra y venía cargado con leña ¡Ja! Le palla ponía y seguía caminando. Amén. 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 Mi abuela me enseñó que cuando una culebra la pillara le chancara la cabeza. Amén. 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 El mejor remedio para una cabeza caliente es matarle su cabeza. Amén. 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 Eso es todo. Amén. Esta cabeza Amén. Señor. Amén. Amén. Que nos da problemas. Amén. 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 Esta cabeza que nos da problemas. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué es lo que te da problemas aquí esta mañana? Esta cabecita. Amén. Amén. Hay que chancarla. Pum. Bendito Dios. Amén. Entonces un día mi hija gritando mi hija Ruth porque en el baño apareció un ratón ¡Uh! ¡Qué grito más escalofriante! Y es un ratón, no hay que pegar en el cuerpo, que es muy blando. El ratón la única debilidad la tiene en la cabeza. Tú lo miras, lo observas, ¡pum! y nada más. Y se para. Tomé mi raque, lo miré, ¡pum! hasta luego, ahí está listo. ¡Ah! Que el Espíritu Santo esta mañana venga. Un pequeño ¡pum! Hay creyentes a veces que creen que están muy bien aquí, y aquí en templanza, mi hermano. ¡Oh, Dios mío! Dice que no saben controlar su lengua. Templanza no es dejar de tomar, ni de beber, ni de fumar, de tener buen compañerismo. No, templanza es saber controlar. Podemos decir que muchos creyentes que han sido llamados, quizás van a quedarse para la tribulación. Porque estos creyentes que Dios llama, tenemos que vivir la fe que vivió Pablo, la virtud que vivió Orineo, la ciencia que tuvo Pérgamo, la templanza que tuvo la edad de Teatira. Amén. Amén. La paciencia que tuvo en los días de Sardin, los escapados. Amén. Amén. El temor de Dios le da de Wessler. Amén. Y el amor fraternal que tuvo la edad pentecostal. Amén. 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 viene a vivir una virtud, siete virtudes, porque fue llamada en el último día, fue llamado en el tiempo de la nube y cuando Dios te llamó en el tiempo de la nube es tiempo de rapto, pero esta novia llamada que tiene que vivir estas siete virtudes, si estas cosas están en vosotros no dejarais de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de la verdad entonces cuantos de los que aquí han sido llamados están luchando y están creyendo que Dios les sacará la lengua larga, Dios les sacará los malos comentarios, Dios les sacará la subida de leche, la subida de sangre, me dicen amén esta mañana, cuantos creen que cuando Dios entra aquí al corazón Dios los sella y este hombre comienza a caminar al estatuto de un varón perfecto, no puede, no puede mi hermano, estas virtudes, no pueden tú agregártelas, Dios las va a agregarlas, por eso que aquí al final de esta edad, cuando venga la apertura, aquí ves, aquí ves, en esta edad no hay hombre, no hay pastor, el único que está puesto ahí se llama Espíritu Santo, el pastor de tu vida y de mi vida se llama Espíritu Santo, no hay hombre que me vaya a gobernar, el que me va a gobernar el Espíritu Santo, amén, amén, ¿lo cree? ¿cuántos dicen amén a eso? ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es tu pastor? y si el Espíritu Santo es tu pastor te va a sacar jugo aquí en esta edad por eso dijo a su siervo que cuando cierra las puertas vendrarte a ser jarón entonces cuando la iglesia creció en Venezuela y estaba en un auge espiritual tremendo y nosotros estábamos recién comenzando o algunos hermanos decían, Coco bájate, creen que tenían la palabra hablada y a donde los llevó, miren a donde están hoy día yo les decía hermanos, no se preocupen, el mismo Dios que nos llamó a ellos, el mismo Dios nos llamó a nosotros y nos va a llevar allá año 80 invité al hermano Samuel Lebrón año 75 estuve en el movimiento del hermano Coleman con el hermano Gardona año 80 invité al hermano Lebrón año 84 llegó Virao oh Dios nos ayude que si no estamos en ese movimiento, no estamos fuera yo el único movimiento que conozco es el movimiento del Espíritu Santo no hay dos movimientos, ni tres, ni cuatro, ni de nivel y ahora está otro movimiento de nivel, el otro movimiento de las doce, de las doce naturalezas, de las dos almas hay una cantidad de movimientos pero yo conozco uno solo el movimiento del Espíritu Santo oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia porque el Espíritu Santo nunca te va a permitir seguir un hombre tú naciste para seguir la palabra amén Dios te llamó mi hermano Dios te escogió porque en el único en el único que hay vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo ¿a quién has enviado? ¿lo crees? ¿crees tú que envió Dios a Jesucristo? dice cuatro mil años que habían pasado del sacrificio de corderos del sacrificio de apóstoles de sacrificio de profetas de sacrificio de creyentes pero nunca alguien había podido vivir completamente la palabra entonces Dios envió dice del logo del eterno salió una porción amén y vino y se metió en María se creó un óvulo María no tuvo deseo de hombre se creó el óvulo y se metió dentro de ese óvulo la plenitud de Dios se escondió en un germen de vida amén y en ese germen de vida y ese óvulo ahí adentro María empezó a crecer su guatita o su vientre o su estómago para los educados amén guatita es este mucana amén amén vientre es más ¿no es cierto? y estómago es más conservador amén amén por eso dije guatita vientre estómago amén oye pasaron unos días unos meses ya y a María le empezó a crecer la guatita no me miren la mía por favor amén esta nueva guatita de engendro amén amén y José dijo más vale que me vaya porque veo que aquí me van a acusar de fornicación y me van a matar y yo voy a ser causante que a María la maten por mi culpa y se quiso ir se fijan ustedes que María nunca le dijo nada a José amén amén sabía amén 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 creo que en Mateo 1 Mateo 1 Mateo 1 donde habla aquí está Mateo 1 18 amén amén ¿cuándo están siguiendo mi hermano? amén el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntase sea yo que había concebido de quién del Espíritu Santo y José su marido porque ya están comprometidos para casarse él era un viudo y María quizás tenía 16 años 17 años y él nunca la había besado no es como los muchachos modernos de hoy día o los viejos modernos hoy día que lo primero que quieren a la niña es pedir una prueba de amor una prueba de fidelidad y en eso hay engaño en eso hay mentira amén porque es una perversión mental es una perversión sexual pero el verdadero creyente no es así José era un creyente y quizás mi hermano me ha dicho esta mañana ¿cómo se llama mi hermano usted? mi hermano Claudio me ha dicho que tiene 42 años 43 y me ha dicho que es soltero quizás José tenía 43 años era viudo y cuando se hizo compromiso de casarse con con la familia con María nunca la besó nunca le tocó las manos nunca la acarició no es de estos modernos de hoy día porque hay mucha gente aquí moderna aquí aquí un día predicando en la ciudad de cerca de Guayaquil una ciudad de mucho calor estaba mojado mi hermano toda la ropa mojada antes de entrar a predicar sentí de para arreglar el ambiente sentí de a el jovencito le dije yo dime tú un jovencito como de 25 años dime tú a cuántas niñas has besado y me quedo mirando así porque te quiero decir no importa cuántas niñas has besado ese espíritu de fornicación de adulterio va caminando en ti y si tú no vas regresa hacia atrás y les pide perdón a esas niñas que besaste y abusaste de ella ese demonio va en tu casamiento y sigue cabalgando hoy no sé si lo puede creerlo pero José no tenía ese demonio José era un creyente José era un escogido José era un cristiano se lo está cambiando el mensaje yo le decía a mi hermano Claudio esta mañana me decía 46 yo tengo un hijo que va a cumplir estamos en marzo en mayo cumple 49 años y creo que me entienda esta mañana José era un creyente José era casados separados sabía lo que era estar con una mujer pero él no le daba lugar para que la parte corporal lo tomara lo agarrara lo sedujera estamos contentos José era un creyente no estaba besando a María no estaba llevándola a los oscuro en José no había mentira en José no había engaño José era un hombre que estaba cumpliendo su palabra él le había prometido hacer matrimonio a su papá y habían sellado con un sello de mano que él había tomado cuando se casara amén amén oh amén cuánto dicen amén cuánto tenemos que arrepentirnos cuánto deseer entrar por la puerta estrecha esta mañana el mundo tiene una puerta ancha el mundo te permite muchas cosas pero Cristo no te permite muchas cosas amén 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 y José dice aquí María el nacimiento de Jesucristo fue así amén estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo y José y José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente amén no la estaba condenando porque la vio embarazada no la estaba juzgando no la estaba chincando que es totalmente contrario a nosotros y José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando en esto y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo José hijo David no temas de recibir a María tu mujer porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es no había sido un hombre que la había engendrado la había engendrado el Espíritu Santo por lo tanto este ser que estaba en María tenía un nombre amén no era padre no era el nombre hijo y tampoco el Espíritu Santo tenía un nombre amén lo voy a dejar tranquilo a los canallas que están aquí mi hermano amén que no se arrepentieron para que descansen un poco mi hermano amén yo sé que se sienten un poquito pero no no me va a preocupar mi hermano lo voy a dejar tranquilito ustedes cada cual sabe donde le aprieta el zapato porque yo creo que Dios siempre le está hablándole le habla aquí cuando sale cuando anda a la calle cuando está en el trabajo cuando anda caminando yo sé que el Espíritu Santo nunca deja de hablar si alguien dice Dios no me habla allá afuera eres una hipócrita falta falta algo si Dios te llamó Él te va a dirigir Él te va a guiar Él te va a hablar amén quizás de repente ve una muchacha muy linda muy espampanante y y tu ojo se se engrifaron mi hermano y tu cuerpo y Dios te dice cuidado ella es mi hija y tú inmediatamente el Espíritu Santo ¡pum! freno y te das cuenta que este canalla es en balo pero el que está adentro es bueno dígame que no por mi hermano ¡no! dio el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces María ¿quién la engendró? no fue un hombre fue el Espíritu Santo ahora si me ayudan ustedes de una pasadita mi hermano para para avanzar creo que Juan Juan 1 también Juan 1 Juan 1 1 9 Juan 1 9 vamos a ver ¿qué engendro hay en usted mi hermano? o en mí ¿lo cree? aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre amén le dio potestad de ser hecho hijo de Dios ¿por qué hijo de Dios? porque esto dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios igual que María 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 fue engendrada por el Espíritu Santo y Dios viene ahora te llama te escoge recibe tu nombre y tú no recibes el engendro de sangre quiere decir que tú nunca vas a ser un fornicario recibe nunca vas a recibir el engendro de un hombre no habrá ningún hombre que te vaya a cautivar no recibe el engendro de carne quiere decir que nada de carne te va a transformar porque hemos recibido el engendro del Espíritu Santo el Espíritu Santo está caminando en mí en ti son pocos los que me dicen amén son pocos los que veo contentos esta mañana oh es que duda más grande esta mañana amén el mismo Espíritu Santo que engendró María tiene que engendrar mi abismo hermano si bien no es la espíritu pero somos una parte la única manera que tú puedas creer en este mensaje en esta palabra es que tu nombre ya ha sido escrito en el libro de la vida ante la fundación del mundo y cuando la palabra la palabra sale a tu encuentro en este mundo sucio es el eterno el eterno reuniéndose con el preestinado con el que te preestinó y hay un engendro hay una vida nueva es una nueva criatura porque ya no hace lo que el mundo hace puedo decir que su siervo dijo en los sellos siempre estaba colocando la mujer samaritana no importó que ella hubiera tenido seis hombres pero muy adentro de ella había preestinación muy adentro de ella era una escogida muy adentro de ella era una eterna pero el mundo la inmundicia la tenía contaminada entonces él se paró y se puso a conversar con ella y a medida que iba conversando y abriéndose paso paso hasta llegar allá adentro y ella pudo yo sé que cuando el Mesías venga él me va a declarar todas las cosas dice su siervo y esa mujer Dios le dijo yo soy y porque él dijo a él yo soy y a los eruditos los trató de diablo porque ellos estaban contendiendo la palabra y esta mujer dijo yo sé que cuando el Mesías venga en ella había predestinación en ella había algo que no no importaba cuán mal había sido o cuánto había pervertido su cuerpo ella vino cuando recibió eso yo soy mujer que habla contigo ella salió por todos los lugares vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad amén 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 cuánto dicen a ver esta mañana a cuánto Dios se le ha revelado a cuánto Dios se está revelando ahora alábele mi hermano amén 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 pues lo que la palabra dice no te dejaré ni te desampararé no importa dónde anduvimos no importa lo que fuimos no importa dónde caímos lo que importa es que recibimos nuestro llamamiento amén fuimos malos por naturaleza por la naturaleza de nuestro engendro carnal pero había un engendro espiritual porque quién es lo único que pueden permanecer hoy día los que han sido engendrados no por carne no por sangre no por varón sino por el Espíritu Santo amén gloria amén gloria amén no mire tu vida mi hermano mire lo que Dios ha hecho vent shed ¡entra no por popping open 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 into open 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 scoop Aleluya Más a todos Los que recibieron A los que creen En su nombre Usted está creyendo en su nombre El nombre no es padre El nombre no es hijo El nombre no es Espíritu Santo El nombre es Jesucristo Más a todos los que recibieron A los que creen Estoy leyendo Juan 1.2 A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos De Dios Y estos hijos de Dios No son engendrados De sangre O sea que no habrá Ni una mujer Que la sangre te vaya a fluir Porque tú vas a ser fiel A tu matrimonio Estoy hablándole a varones Porque José Respetó su matrimonio Aún no estando con ella Ni viviendo con ella Respetó su matrimonio Respetó su palabra Amén Los cuales no son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Hay mucha gente Que cree más A la palabra del pastor Que a la palabra de la Biblia Y ahí falla Porque usted tiene que chequearme A mí ahí ¿Le estoy explicando la palabra O yo? Amén Porque usted tiene Una responsabilidad Vos de Dios Y no de hombre Usted tiene que entrar Por aquellas puertas Pidiendo voz de Dios Y no de hombre Porque lo que me va a salvar Es la voz de Dios No la voz del hombre Amén Por eso que en esta edad Debemos estar Ser los más contentos De que Dios nos envió Un profeta Y Él nunca dejó de lado Al Señor Jesucristo Ponga a Dios siempre En primer lugar Y a mí siempre me ha gustado Esta expresión de Él Yo nunca he sanado a nadie Nunca Que verdad Dice Moisés Nunca le hizo un milagro Fue el ángel de Dios Que iba con Moisés Yo nunca dijo Él es sanado a nadie Ni Oral Rover Ni Temekic Ni aún Dijo Jesús Y cuando el hombre Se siente que tiene un don Y se cachiporrea Quiere sobrepasar Y este hombre Que la muerte Ni nada Lo pudo pararlo Él le decía Nunca he sanado a nadie Porque Él sabía Que en el profundo de su corazón No era Él Que sanaba Era Dios Que sanaba Por medio de Él Él nos hinchó Mi hermano Cuando Él pudo ver 500 mil En una reunión Dice Y luego pasaron Siete camiones Llenos de muletas Y de artefactos Y Él sabía Bien claro Que no había sido Él Había sido El Dios De la gloria Bajando La gente Ama al hombre La gente A veces Ama la carne La gente A veces Ama la sangre Estos días Vi un video En Youtube Mi hermano De un pastor Predicando a la gente Sobre el Espíritu Santo Y a la hermanita Que estaban bajándose Los calzones Porque por ahí Le entraba El Espíritu Santo Usted ve La carne Ve la sangre Ve el hombre Que desgracia Más grande Y tienen Miles de seguidores Pero cuando uno Les predica La verdad Ellos no pueden Ver la verdad Porque estrecha La puerta Y pocos Son los que Entran Amén Amén Nos mandó un verdadero hombre como fue Noé en su tiempo, como fue Moisés, como fue Ezequiel. Amén. Oh, nosotros debemos estar más que contentos. Amén. Y Él siempre le dio toda la gloria al Señor Jesucristo. No importa cuánto pueda crecer esta iglesia mañana, la gloria no es mía. La gloria es del Espíritu Santo. La gloria no es de un hombre. No importa cuánta iglesia Dios me ayude en el país a establecer, la gloria no es mía. La gloria es del Señor Jesucristo. No importa cuántos programas radiales podamos levantar, la gloria no es nuestra. La gloria es del Señor Jesucristo. No importa cuánta literatura podamos sacar. Le decía yo el viernes, he sacado 60 mil folletos de este mensaje, conoce usted el bautismo cristiano. Y quizás de los mensajes que me mandan de Tucson, estamos sacando creo que 150, mensual más o menos. No importa cuántos mensajes saquemos. No importa cuánta plata invertamos. Lo que pasa es que el creyente la trae a Dios. Y va al campo. Un hermano que se fue de aquí de nuestra congregación, me mandó un recado estos días. Me dijo que le deía 25 millones de pesos. Mírenos. Entiéndame hermano. Yo no le dejo plata a nadie. Significa que él cuando diezmo siempre diezmo al hombre. Y si le contara los 25 millones que él dice, le tenía que sacar el 70% y me quedo con el 30%, entonces ya la cuota baja. ¿Te fijas lo carnal que el hombre? Y mi hermano, si me estás escuchando esta mañana, te quiero decir que esos 25 millones Dios te los va a cobrar. Porque por la boca muere el pez. Quiero que me entiendan. Yo no le he contestado ni ando peleando, pero quiero decirle, por la boca muere el pez. La misma maldición que dio el faraón de matar al pimojito, Dios se la devolvió. Tenga cuidado lo que usted habla. Amén. La hora está encima. Dios no ayude. Dios no dé gracia. Si usted trae algo de ofrenda, un diezmo a la iglesia, mi hermano, si no la trae a Dios, mejor que no lo traiga. Mejor que la traiga cuando Dios le hable. No lo traiga porque vio un hermano o por obligación. No tiene que nacer. Porque no estamos hablándole a creyentes no natos. A creyentes no reconocidos. No natos es un creyente sin nombre. Así le ponen no natos, NN. Pero este creyente tiene nombre. A los cuales recibieron su nombre. Le dio potestad de ser, ¿qué? Hijo. Esto, esto, entraron por la puerta. Amén. Nadie te impidió a ti, ni nadie te obligó a bautizarte en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero si alguien te obligó tu carne, siempre te va a jugar. Amén. Porque va a estar mirando que te obligaron. Amén. Porque tiene que nacer. Amén. Amén. Tiene que nacer como la mujer samaritana. Yo sé que cuando el Mesías venga, él me va a declarar todas estas cosas. Amén. Amén. Porque Dios, la palabra, vino a los hebreos. No vino a los samaritanos ni a los gentiles. Amén. Pero aquí Dios se estaba encontrando como una mujer samaritana. Como una mujer mezclada. Amén. Y para que los discípulos no se ofendieran, ni se escandalizaran, ni fueran a pensar mal, lo mandó a comprar. Amén. 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 Y él solo pasó a conversar con ella. Amén. Amén. Porque hay mucha gente legalista a veces. Amén. 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 Tenía hambre y Dios lo hizo entrar en una visión que matara y comiera. Y él no sabía qué es lo que estaba pasando. Era porque ya a dos horas de camino, o sea, a dos días de camino, Dios tenía a alguien que la palabra iba bajado. Y ella ha mandado a buscar a ese hombre para que le predicara la palabra. Y Pedro no estaba preparado para predicarle a este gentil. Amén. Pero ¿por qué Dios no le predicó a través de un ángel? No, Dios tiene al hombre. Y ahí llegó donde Pedro. Mira, Dios lo ha mandado bajo esto, esto, esto. Y Pedro fue. Estoy citándole a Juan 10. Dice que mientras le estaba predicando, los hermanos todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué impide que estos sean bautizados en agua? Habían recibido el Espíritu Santo, pero no tenían que tomar el conducto ahora. Dios, Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Por eso decimos, si Dios está trabajando en este abismo, Dios también está trabajando en el otro. Un abismo llamando a otro abismo. Si Dios está trabajando en el Espíritu Santo, Dios va a bajar por hablarte. Porque hay un deseo. Entonces estamos contentos. Estamos agradecidos. Hay otra escritura que me, indenante, me sonó, pero ahora la voy a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan 3. Vamos a dejar escrituras establecidas. Primera de Juan 3. Primera de Juan 5. Voy a leer Primera de Juan 3 primero. Del 4 para que lo entendamos mejor. 3, 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado. Ay, ay, ay. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer la sobra del diablo. Y aquí está el verso que estuve el viernes solamente en este puro verso. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él. Y no puede pecar. Y no puede pecar. Y no puede mentir. No puede adulterar. No puede engañar. Está todo siguiendo. No puede codiciar la mujer ajena. Y no puede pecar. Y no puede robar. Y no puede decir amén a la palabra. Y no puede pecar. ¿Por qué? Dígalo. Todo fuerte, mi hermano. Amén. Aquí caigo yo. Y cae usted. Aquí no se escapa ninguno. Amén. Todo aquel. Que es nacido de Dios. Todo aquel. Que Dios lo sacó. De la condición del mundo. Y ya. Entró por la puerta. Y nació en fe. Él tiene un caminar. Entonces en este caminar. Todo aquel que nació. Y no practica el pecado. Tan pronto. Él tiene un mal pensamiento. Tan pronto. Él quiere hablar mal de un hermano. El que ya entró adentro. No lo haga. No lo diga. Porque tú estás engendrando algo. Dios te viene y te habla. Tan pronto. Este creyente nació. No practica. Amén. El odio. ¿Por qué no practica el odio? Porque la simiente de Dios está ahí adentro. Y la simiente de Dios nos va a permitir. Quizás este cuesco. Te dice. Pero acá está el que te controla. Amén. 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 ¿Qué quieres tú que te controle? Este o este. Amén. Yo quiero que el corazón me controle. Amén. Y le dé duro a esta cabeza. Amén. 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 Como decía la abuelita. Cuando encuentro una culebra. Me chancra la cabeza. Amén. No le tira el cuerpo en la pared. No. La pura cabeza. Ahí está la debilidad. Y la debilidad vivía de los creyentes. ¿Dónde está aquí? Amén. 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 ¿Está contento? Amén. Díselo a amén esta mañana. Amén. ¿Le da la gloria y la honra al Señor? Amén. 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 Entonces si hay templanza. Este creyente nacido en el reino. Amén. Caminando por esta puerta estrecha. Amén. Sabrá. Amén. 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 Pondrá sello. Amén. Amén. ¿Qué padre? Pondrá un sello. Amén. 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 Creo que me entiendo. Amén. 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 Y no va a permitir que el diablo avance. Amén. 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 Porque el nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Amén. Pero el creyente no nacido de Dios va y le comenta al hermano Peña, le comenta al hermano Zambrano, le comenta a la hermana Marisa, le comenta a la hermana Vadilla, le comenta ya a la hermana tanto y se va a la hermana Tanto y se va juntando su grupo. Amén. 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 Eso es Nicolai. Amén. 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 Y cuando esa persona le comenta a uno, le comenta a otro, le comenta a otro, esa persona no está sacando el espíritu de Dios de esas personas, pero quiere que lo miren a él. Amén. 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 Así es Padre. Amén. Y deja de lado a Dios. Amén. 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 Porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén. Qué escritura, mi hermano. Amén. Cómo debemos darle la gloria. Amén. Debemos darle la honra. Amén. El verso capítulo 5. Amén. Verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. He nacido de Dios. Amén. 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 Hoy dice, ahora, ahora, nos rellena el cuadro. Y todo aquel que ama al que engendró. Amén. Amén. Ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. 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 Porque tú amas a Cristo. Amén. Porque Cristo te engendró a ti. Amén. 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 Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. engendrado amas a Dios lo amas con todo tu corazón lo amas con toda tu fuerza dijo el el que me ama mi palabra guardará y dijo si me amáis guardad mi mandamiento en primera de Juan porque mis mandamientos no me son gravosos amén gloria a Dios oh que escritura mi hermano amén en esto 5.52 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando porque yo amo al hermano o amo a la hermana porque Dios me engendró y si Dios me engendró me hace amar gloria gloria en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios dice más y guardamos sus mandamientos amén porque yo amo a la hermana porque yo amo a la hermana porque estoy creyendo que el mismo Dios que a mí me engendró el mismo Dios que me ayudó a mí a arrepentirme el mismo Dios que me ayudó a mí confesar el mismo Dios que a mí me cuidó Dios está también en la hermana amén 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 dice Dios amén que verdad Dios pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos amén y sus mandamientos no son gravosos amén 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 como dice nos dice Deuteronomio 6 4 un hermano lo busquen Deuteronomio 6 4 ya hoy Israel que más dice Jehová nuestro Dios Jehová uno amén es el Dios que hemos recibido hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es amén 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 porque todo lo que es nacido de Dios amén 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 denme un aplauso aquí mi hermano amén 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 ahora que dice léalos todos repítalo póngaselo ahí mi hermano arriba por favor dónde está el hermano Oiga, póngame Primera de Juan 5 4 Póngamela aquí por mano Tengo hermanos que son Capos en esto Gracias Señor Gracias Padre Ahí viene la escritura Porque todo lo que es nacido de Dios ¿Qué dice? Repítalo No habrá nada A un creyente nacido en Dios Que el mundo lo vaya a vencer Eres un vencedor ¿Por qué eres un vencedor? Porque él nunca perdió una batalla ¿Y qué es un ejemplo natural? Israel 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 De cuando Dios los llamó a su patria Nunca han perdido una batalla Nunca han perdido una guerra Y ese es el Israel natural ¿Y qué es el Israel espiritual? Porque todo lo que es nacido de Dios Vence Al mundo Por eso que Israel no se puede parar Los palestinos, los sirios, los gordanos Todos, ni uno Han ganado toda la batalla Y ellos han cedido terreno por la paz Devolvieron el Sinaí por la paz Y el Sinaí no No producía nada Israel lo preparó Mi mano Sacó las piedras Tiró abonos Y tenía las mejores producciones Y por la paz Lo devolvió de nuevo a Egipto Pero no Porque Egipto haya ganado la batalla Vence al mundo Y si Israel El Israel natural Ha tomado tierras infértiles Tierras que no producían nada Y las ha hecho producir ¿Y por qué tu tierra no produce nada? ¿Por qué tu tierra no produce nada? Si entrando el Cristo Redentor a tu alma Esta tierra es limpia Si Israel natural Limpió Limpió todo el mal muerto Mi hermano Nadie sembraba Mi hermano Y ahora tienen Verdaderos laboratorios Verdaderos Siembras Y donde quiera Que ellos van Van limpiando Van sacando las piedras Van abonando las tierras Cambiando tierras Y van produciendo ¿Y por qué tu tierra Mi hermano no produce? Esta estoy hablando Esta Y esta tierra Ha entrado el Cristo El Rey de la Gloria ¿Por qué tu tierra no está produciendo? ¿Por qué nuestra tierra Está siendo vencida? ¿Por qué nuestra tierra Vive desfallecida? Algo no está bien Fuerte que el Cristo De la Gloria Si cuando entró Dios A su tierra Y Dios Lo va a llamar Cuando termine El llamamiento En el quinto sello Están todos calmando Sexto sello Tribulación Dios tiene que llamarlo A ellos Dice Y ellos están esperando Al Mesías Y antes que aparezca Al Mesías Yo lo voy a enviar A Elías La palabra Y le voy a enviar A Moisés El profeta La ley Y ambos se van a parar La ley Y la gracia La ley Y la gracia Se van a parar Y van a sacar Estos 144.000 escogidos ¿Qué son, hermano? Los que van a servir a la novia Qué contentos Porque la esposa Va al palacio Los divinos En su nombre Van al palacio Y Dios Tiene sus escogidos Que van a servir Uno Y los veo muy contentos Todo Israel Sin excepción De personas Ellos Donde se han colocado Ha prosperado La pregunta mía Que tengo ¿Por qué tu tierra Esta tierra Esta es tierra Polvo eres Y al polvo Tornarás ¿Por qué esta tierra No está produciendo Lo que está produciendo Israel? ¿Por qué esta tierra Si está el Cristo adentro? No está produciendo amor Amén No está produciendo amor Amén 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 Ahí está Amén Gracias, Señor Amén Porque esta tierra Está llena de envidia Amén Amén Israel ha ido ganando Su batalla Amén Porque sabe Ustedes tienen Los títulos Terrenales De la escritura Que dicen que es dueño De esa tierra Pero Pero Nosotros La vamos a que La Biblia Amén Nosotros somos dueños De esa tierra Amén 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 No es lo que el hombre dice Amén Es lo que dice Dios Amén 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 No es lo que el diablo Te habla aquí Amén Amén Es lo que Dios te dice acá Amén 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 Por eso dice Porque todo Lo que es nacido de Dios Vence Amén 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 Y esta Es la victoria Amén Que ha vencido el mundo ¿Qué? Amén 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 Nuestra fe Amén 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 Porque sin fe Amén Es imposible Amén 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 Por fe estoy aquí creyendo Amén 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 Por fe estoy aquí sentado Amén Amén Por fe estoy predicando Amén Amén Yo tengo que tener fe para predicar Que usted está recibiendo la palabra Amén Y usted tiene que tener fe creyendo Que van a Que el Dios de la gloria le está hablándole Amén Tiene que sacarme a mí de la escena Amén 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 por que estamos contentos Amén 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 ¿Puedo que ver cinco hermanos por favor? Ay, ay, ay ¿Quién es el que vence al mundo? Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Por eso hay un salmo, no recuerdo el salmo Dice, ponga a Dios siempre por delante Y su siervo dice en otro mensaje Siempre ponga el escudo por delante El escudo es Cristo Y usted esconda hasta detrás del escudo Dice, ¿sabe usted por qué dice en un mensaje Parece que es el mensaje La palabra habla del nacimiento original Dice, ¿sabe por qué Eva falló? Porque ella se colocó delante Y el escudo estaba atrás El diablo vino, la hizo razonar y falló Amén Pues si se era escondido detrás del escudo Amén O el mensaje poniendo toda la armadura de Dios No estoy seguro Amén Pero dice, póngase siempre Ponga a Dios siempre por delante Si usted mañana va a hacer esa casa Ponga a Dios por delante Si usted va a tomar la micro Ponga a Dios por delante Si usted va a hacer un trabajo Ponga a Dios por delante Si usted viene a Dios Ponga a Dios por delante Si usted va a comer una comida Ponga a Dios por delante Amén 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 Señor, te damos gracias por estos alimentos Amén 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 Creyendo Es que estoy en un restaurante Estoy sirviéndome quizá Un chacarero, mi hermano ahí Y con una pílsen Ay Vas, nadie toma pílsen aquí Amén 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 Es que ahora sacaron otra pílsen Amén Yo sé que algunos toman pílsen Amén Amén Si no estoy hablando No creen que estoy jugando Amén Amén Yo puedo mirar aquí veo a dos Amén 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 Sacaron una pílsen que es sin alcohol Amén Y un día un creyente me dijo No, si está pisarse bien Y la probé Me cayó bomba Amén 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 Mire la chía Amén 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 El diablo tiene su chía Amén 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 El hermano Brackan Lo llevaron ahí en Alemania Aquí tomamos cerveza Y digo Pero como los creyentes tomando cerveza Amén Amén Y él no tomó cerveza Amén Amén Aunque la moda allá en Alemania Tomar cerveza Es que la cerveza me hace bien para casar Vaya allá con la chía Amén 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 tu estómago, tómate una copita de vino. Pero tú no has ido ni al médico y vives tomando vino. ¿Fuiste al médico y el médico te aconsejó por tu estómago que tú tomaras o te la estás tomando tú por tu cuenta? Ten cuidado, mi hermano. El diablo sigiloso. Amén. Te saca afuera. Pero ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y hubo alguien en esta edad que nos dio un ejemplo. Que Dios es real y verdadero. El verso 6, hermano. Este es Jesucristo. Amén. Que vino mediante agua y sangre. Amén. No mediante agua solamente. Sino mediante agua y sangre. ¿Jesucristo fue abutizado? Amén. Dice, y él no necesitaba ser abutizado. Pero como el sacrificio tenía que presentarse limpio. Amén. Él le dijo a Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Amén. Nos conviene cumplir toda palabra. Amén. Y cuando él fue ofrecido derramó sangre. Amén. 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 Agua y sangre. No mediante agua solamente. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Amén. Entonces, todo creyente que Dios llama tiene que venir por agua y sangre. Amén. Agua bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sangre lavándonos. Amén. En el vasco del agua la palabra. Amén. Porque su sangre, dijo él, hay remisión de pecado. Amén. 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 El mismo testimonio de él ahora tiene que atraer a sus hijos. Y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Entonces, cuando él fue crucificado y estaba la ley que tiene que romperle los muros, esta parte que se llama, de lo que su asunto es acá, y entonces el hombre se sintió se sintió indigno de hacerlo porque hay una escritura que no quebrarían huesos de él y vino le enterró la lanza en su costado. Dice, en su quinta costilla y que de ahí salió y se salió agua y sangre. Amén. 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 ¿Y por qué salió agua y sangre? Porque ahí estaba mi llamamiento. Amén. ¿Por qué salió agua y sangre? Porque ahí Dios me estaba abriendo puerta a mí. Amén. Dios me había prometido y había venido predestinado de antes de la fundación del mundo que tenía que rezar por medio agua y sangre. Amén. Y él, cuando él partió derramó agua y sangre. Por eso es que nosotros los creyentes no tuvimos ningún problema y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Si teníamos que pagar con cárcel estábamos dispuestos a pagar con cárcel pero y fuimos a restaurar. Amén. 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 aquí, ahora no sé dónde está esta hermanita, ella había robado dólares, era, era, ¿cómo se llama? Era de estas que hacen aseo. Eso mismo. Y había robado dinero y se había robado también unas sábanas que le gustaron. Y lloraba aquí en el altar, la hermana, ya me voy a dar el nombre de ella. Y me decía, hermano, ¿qué hago? Yo le dije, pero no tiene los dólares, pero tiene las sábanas que están condenando. No las puedes quemar la hora. Bueno, te aconsejo. Y más encima, la patrona la había juzgado, la había condenado y había mentido. Pero cuando la palabra vino aquí, le sacó toda la luz. Y la hermana le dice, mira, junta el dinero y llévate la sábana y se lo devuelve. Y le pides perdón. Pero voy a caer a la cárcel. Anda. No te preocupes. El mismo Dios que te está hablando estará allá también. La hermana juntó el dinero, juntó el asunto y fue a la cárcel. Y le pido perdón a la señora y la señora la perdonó. Porque Dios nunca deja a nadie a media. Señor, soy un Dios llamándote aquí. Tendré que haber un Dios que responda. Un abismo llamando a la voz de tus canales. Un abismo respondiendo a la voz de tu abismo. Dios es real. Dios es verdadero. Dios es perfecto. ¿Te das cuenta por qué a veces esta tierra no está produciendo? Falta que Él te selle. Falta que Él te selle. El sello del Espíritu Santo. Amén. Aquí terminamos el viernes. Dios es lo más perfecto. Cuando Dios te sella, no hay obra de hombre. Esa obra pertenece al Espíritu Santo. Ese hermano o esa hermana nunca le dará la gloria al pastor. Ni la gloria a William Branham. Siempre le dará la gloria al Señor. Amén. 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 ¿Lo cree? Amén. Amén. El único lugar provisto por Dios por la oración, dijo el profeta, Dios nunca puso su nombre sobre mí. Amén. Amén. Porque mucha gente creía que William Branham era el nombre eterno. Amén. Y hay una corriente todavía en el mundo. Amén. Amén. Creyendo que William Branham es Dios. Amén. Creyendo que es eterno. Y Él dijo, nunca Él ha puesto su nombre sobre mí. Amén. Amén. Ni nunca puso el nombre sobre Pedro. Amén. 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 Ni nunca, cuando dice que Pedro edificó la iglesia, nunca Pedro edificó la iglesia. Amén. Sino que Dios edificó la iglesia sobre la revelación. Amén. 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 El hombre está llamado a la idolatría. Amén. 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 El hombre está llamado a seguir la Virgen María. Amén. 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 A creer los curas, a creer los pastores. Amén. Amén. Y adoran los apóstoles. Amén. Amén. Así es, Padre. No voy a hablar mucho de eso. Amén. 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 Sáquese el hombre de encima. Amén. 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 Y denle gracia por el profeta que Dios envió. De gracia porque Dios envió a Pablo. De gracia porque Dios envió a Pedro. Amén. De gracia porque Dios envió a Lutero. Amén. Amén. Pero ellos no son los que edifican la iglesia. Amén. Amén. La iglesia es significada sobre el nombre de Jesucristo. Amén. 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 gloria dijo a él no es nada quiero que ustedes no edifiquen mi iglesia sobre el nombre de Jesús porque Jesús es nombre edifiquen la iglesia sobre el que me engendró y Pedro supo quien había engendrado a Jesús quien dicen que es el hijo del hombre estoy citándole Mateo 16 unos dicen que eres Juan otros dicen que eres Juan el bautista otros dicen que eres uno el profeta o esto y luego se dirige a su grupito y vosotros quien decís que soy dice que a ese grupito le enseña más particularmente la palabra le revela los misterios le revela las parábolas y se para Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente por qué no dijo Jesús nosotros rebateamos eso con los unitarios ellos creen en el nombre de Jesús amén porque Jesús dice el profeta en varios mensajes hay muchos llamados Jesús es pero hay uno solo pero hay uno solo nacido el Cristo tú eres el Cristo dijo Pedro el hijo del Dios viviente Pedro estaba teniendo la revelación quien estaba caminando en ese hombre llamado a Jesús amén amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia le damos gloria le damos la honra adórale déle gracia déle gracia déle gracia mi hermano amén 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 gracias Padre gracias Padre gracias gracias por esta mañana gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa Señor cuán agradecidos nos sentimos por este gran privilegio de revelarnos tu palabra ayúdanos cada día haznos seres agradecidos Señor porque un día te acordaste de nosotros oh Dios yo siendo un jovencito Señor pensaba ser un mundano y tu gracia bajó y te cruzaste en nuestros caminos Señor hoy hoy está revelándonos tu palabra y el de adentro se siente bien Señor quizá el de afuera un poco raro pero Dios háblanos ahora obra en nuestros corazones porque el mensaje habría de volver no la mente al principio al conocimiento sino tu palabra volvería al corazón de los hijos a la fe de los padres así que cuán agradecidos estamos este día Padre de que tú nos permitas sentarnos a tu mesa aún con nuestras taras pero quítala Señor libéranos de nuestros propios razonamientos tú no quieres que seamos seres pensantes sino que seamos seres creyentes de tu palabra Padre amado quita nuestro estorbo como lo dijiste nuestra cabeza piensa demasiado ayúdanos a creer con el corazón hay el refugio en ti aún en las horas críticas o duras Señor cada uno a veces nos rodean las pruebas las dificultades pero a veces también tenemos dificultades con nosotros mismos Señor y me gusta ayúdame a morir dice un corito por ahí para que yo pueda vivir ayúdame a morir de verdad a sacar nuestros estorbo en este día cada uno de los que estamos presentes sacaremos no examinaremos concienzudamente que así sea Padre y podamos decir que estorba todavía en mi Señor ayúdame saca nuestra pereza espiritual y danos hambre verdadera de tu gracia porque habrá una iglesia verdadera Señor no importa cuan grande sea el pecado es tu gracia sobreabundante el que es nacido de Dios vence al mundo no importa cuan oscuro y pervertido esté necesitamos tu gracia ese mayor que esté en nosotros dentro de nosotros ese Espíritu Santo Señor que el que siempre ha vencido nunca ha sido el hombre siempre ha sido tu Espíritu vencedor ayúdame a vencer mi tierra ayúdame a vencer toda incredulidad en esta mañana queremos ser libres de verdad gracias Padre en nuestra expresión gracias por tu palabra gracias Señor para anotar en la bitácora por haberme permitido estar en esta mañana aquí así que te alabamos te bendecimos te damos gloria y te damos alabanza bendícenos ahora te lo rogamos Señor cuando estamos llegando al final de un nuevo culto damos gracias por todas las cosas bendícenos ahora Padre bendícenos Señor que al salir de estas puertas podamos meditar no ardían nuestros corazones cuando nos declaraba las Escrituras no ardían nuestros corazones Señor cuando hay tanta gente en este mundo cuando hay tantas iglesias tantos miembros más inteligentes que nosotros pero tú has permitido cumplir la Escritura te alabo Padre que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se la revelaste a los niños permítenos que seamos niños para creer Señor que podamos tener esa inocencia de creer tu palabra no de razonarla sino llevarla al corazón Señor danos un corazón verdadero este día el salmista decía mi alma tiene sed del Dios vivo permite que esta mañana salgamos con más hambre de ese Dios vivo con menos de nosotros y más de ti Señor gracias Padre por todas estas cosas maravillosas que nos ha tocado oír ver y también vivirlas Señor permite que sean las tres cosas oírlas ver y vivirlas en nuestras vidas en nuestras casas oh Dios gracias por todo aquello lo hacemos Señor que tú nos puedas despedir bendice a tu pueblo a los que estuvieron en la audiencia Señor conectados a cada uno bendice a los padres los encomendamos en tus manos junto con ellos gracias por esta mañana de veras que sí Señor de veras que sí gracias Padre gracias Señor gracias porque tú eres digno Señor oh sublime sublime gracia gracias 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 Señor gracias Señor expresen expresen lo que está en sus corazones hermano no se fijen la hora díganle algo si él le habló esta mañana por qué no decir Señor ayúdame saca mi estar Señor rompe las cadenas de verdad hazme libre esta mañana del yugo de mi carne yo quiero salir de ahí quiero ser libre Señor bajo esa sangre perfecta gracias Padre gracias oh Dios nos entregamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo gracias Padre que Dios nos bendiga mi hermano cuántos están alegres contentos gloria a Dios cantamos que hará que se cumpla su palabra me permito un segundito yo quisiera hermano un poquito particular si ustedes me permiten dar gracias por mi hijo que está bien en casa ha sido todos los que tenemos hijos hermano ha sido un esperado entonces como se llama nos inquietamos un poco porque no hay hijos aunque tengan taras los amamos son nuestros hijos y yo digo aún con esas taras los amamos también Dios nos ama con nuestras taras así que ahí tengo mi Abraham hermano con el otro Abrancito porque él fracasó en su matrimonio entonces Dios permitió que tuviera un nietecito y le pusimos Abrancito y ahí está Abrancito subiéndose arriba de la cama de él y ah así que tenemos que tener cuidado pero está recuperándose hermano y espero que Dios sea ayudado así que esa parte es grande Dios les bendiga cantamos gracias Padre que se cumpla su palabra que se cumpla su promesa creerá 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 que lleguemos a la meta creerá creerá en el canto de santidad creerá que se cumpla su palabra que ha traído por heridas el promesa creerá creerá que se cumpla su palabra con señales prodigios y maravillas y maravillas y maravillas no hay que nada que su piel no respale y de nada que águila me llevará, águila las puertas a los problemas, como abrió el mar loco a su pueblo, el hará que se cumpla su palabra, que ha traído por elías en propiedad, el hará que se cumpla su palabra, con señales, proyectos y maravillas y maravillas, el hará que se cumpla su palabra, que ha traído por elías en propiedad, el hará que se cumpla su palabra, con señales, proyectos y maravillas y maravillas. ¡Gracias! 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 El Espíritu me sostenió a mí. Con las ventas de la vida, muchas veces he probado mi fe. Es entonces cuando pienso en Tu Palabra. De las fuerzas y me hablamos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.